hola amigos les saluda el ure espero se encuentren muy bien les estoy haciendo este pequeño vídeo para decirles que en target encuentran estos gloss de la marca almey en liquidación están a 398 aquí está y algunos otros están marcados a 284 entonces usando el cupón de 4 dólares de descuento que tenemos que también estuvo disponible para imprimir quedan completamente gratis aquí está bien aquí lo que pasó cuando yo los pagué fue que me ajustaron el cupón por ejemplo a este me lo me lo ajustaron a 398 este otro me lo ajustaron aquí está este estaba más económico a 284 pero pues me quedaron completamente gratis después de esos cupones de 4 dólares espero pues puedan ver en sus target a ver si encuentran cosméticos de liquidación de la marca almey hay de varios cosméticos en liquidación si tengo chance les voy a grabar un vídeo para que ustedes vean los cosméticos que están pero lo que ahorita yo quisiera pues que aprovecharán si tienen el cupón son estos que están en liquidación y nos quedan completamente gratis después del cupón de 4 dólares que tenemos manufacturero muchas gracias por ver este vídeo adiós